Bueno, pues en España, ahora mismo, contamos con dos denominaciones que abiertamente abrazan la homosexualidad. La primera es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Llegó aquí a España en octubre de 2010, cinco años después de que el gobierno socialista de Zapatero aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una denominación estadounidense, inclusiva, que fue fundada por el ministro homosexual Troy Perry en Los Ángeles en 1968. No tiene mucho peso aquí en España, pero anda cogida de la mano de una segunda denominación que tiene más voz y trayectoria. La segunda denominación es la Iglesia Evangélica Española, o la IEE. La IEE tiene más raíces en España y este año está celebrando su 150 aniversario y está actualmente bajo el liderazgo de su presidente Alfredo Abad. Como en el caso de la Comunidad Metropolitana, es una iglesia ecuménica e inclusiva, y la denominación asumió como propios los postulados LGTBI en su polémica Declaración de Mamre en el 2015. La evolución de la IEE, o mejor dicho, la degeneración de la IEE, ha causado una profunda tristeza, porque antes era conocida como una iglesia conforme a las Escrituras, que tenía a muchos pastores temerosos de Dios entre sus filas. Además de la IEE, también habría que nombrar una institución y luego una página web que existen con cierta afiliación a la IEE. A nivel institucional, tenemos la Facultad de Teología CEUT en Madrid, cuyo decano hasta el año pasado fue Pedro Zamora. Él empezó en el 93 y llevó sus 25 años ahí como decano, y ahora es Pablo de Felipe. La historia de CEUT se remonta al año 1884, es decir, 15 años después de la llegada de la IEE a España. Y luego tenemos también una página web, la página web más o menos afiliada con la IEE, aunque no de forma oficial, es lupa protestante, y bueno, tiene sus 10.000 seguidores. Es dirigida, la página, por su fundador, Ignacio Simal, un miembro, ministro de la IEE, y pues la mayoría de los escritores ahí también pertenece a la IEE, pero es una página abierta que comparte escritos redactados por articulistas de otras denominaciones. El articulista más prolífico es Juan María Tellería, un ministro de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que sirvió como editor en el Gran Diccionario Enciclopédico de Clie. Y luego está el otro editor del Diccionario, que es bastante famoso también, Alfonso Ropero. Y luego, a finales de 2017, Ropero se vio metido en un revuelo mediático por haber publicado un libro pro-homosexual llamado El Evangelio Subversivo, del escritor gay Thomas Hanks. Y luego, además de Tellería y Ropero, está, bueno, Máximo García, desde luego conocido teólogo bautista, liberal, que enseña que la Biblia está repleta de mitos, leyendas, contradicciones y errores. Así que nada, al menos en España, los grupos entonces con los cuales hay que tener bastante cuidado son la Comunidad Metropolitana, la IEE, la Facultad de Teología SEUT y luego Lupa Protestante. Más allá de España, la IEE y SEUT realmente no tiene voz, pero sí que habría que tener más cuidado, tener más cuidado con Lupa Protestante, ya que alcanza, a través de las redes sociales, a bastante gente en las Américas.